¿Qué es la reducción del IVA? Realmente que dentro de la región fronteriza nuestro estado comprende los 11 municipios, no solamente comprende Otompe Blanco. Entonces es importante leer un poquito más acerca de esta información, tener más valoración de los datos. La parte de volver a Chetumal una zona libre significaría cero IVA, cero aranceles y por lo que se entiende de la mañanera está poniendo que tenemos un 8% de IVA. Eso no sería, en ningún país que tiene un modelo de zona libre o de zona franca, significaría ser una zona libre o zona franca. O sea, esto es reducción del IVA, beneficio de aranceles que realmente ya los tenemos actualmente y hay que ver si vamos a recuperar fracciones arancelarias que les habían quitado ese beneficio. Y si va a tomar todo el cuadro de fracciones arancelarias que tenemos en nuestro tabular nacional para darles el beneficio cero con los países con los que no tenemos tratado de libre comercio. ¿Quiénes son estos países con los que no tenemos tratado de libre comercio? Islas del Caribe, algunos países sudamericanos, nuestro vecino país de Belice, por ejemplo, en este caso tenemos países asiáticos como Malasia, Vietnam, China, India. Entonces, eso significaría algo muy interesante siempre y cuando se tomara todas las fracciones arancelarias y se les diera arancel cero. Eso significaría algo muy interesante para nuestra zona sur del estado, para Otompe Blanco. Pero sí, la duda y la pregunta es, ¿por qué no incluir a los otros 10 municipios de nuestro estado si dentro del decreto están contemplados? Hoy dentro de los 22 municipios que se están hablando, estamos contemplando unos de Campeche y unos de Chiapas que no hacían parte de la región fronteriza. Entonces, y quitan estos 10 municipios del estado de Quintana Roo. Entonces, vuelvo otra vez al punto, es necesario profundizar un poquito más sobre qué es este decreto, cómo es, cómo van estos beneficios y darle el nombre correcto porque podemos dar una idea correcta. ¿Ustedes van a solicitar que se incluyan los otros municipios? ¿Van a hacer alguna petición especial? Dentro de la parte de Coparmex debemos de pedir que se cumpla la ley. Hicimos nosotros un pronunciamiento en septiembre a los senadores de nuestro estado, proponiendo ciertos puntos en específico para que no se cometieran los errores que se cometieron en la franja fronteriza y para que se contemplara a nuestros 11 municipios de Quintana Roo. Entonces, sobre eso va a seguir nuestra postura. Esta mañanera yo creo que una declaración propia sería, no están claras las reglas de esto. Pero, posiblemente no esté claro el nombre de lo que se está utilizando, vuelvo, en cualquier país del mundo, como Panamá, como República Dominicana, como en el mismo, este, en mismos países de Europa, que sí existe la zona libre o la zona franca, significa cero impuestos. Cero arancel, cero IVA. Aquí ya traemos de facto un 8% de IVA. Eso significa, no es como tal, no es el nombre. Es un beneficio, nos va a ayudar, nos va a servir, definitivamente sí. Solamente hay que encauzar los nombres como deben de ser.